del 20 al 24 de febrero se jugó en el bello valle la primera versión del torneo regional de fútbol copa catatumbo con el lema somos una sola región el equipo campeón fue el representativo del municipio de ábrego y el subcampeón fue el corregimiento de san pablo perteneciente al municipio de teorama ahora ocaña es el anfitrión para las 3 de esta tarde está prevista la inauguración en la cancha de la primavera seguidamente jugarán formadores fútbol club y el tarra para las 6 se programó el encuentro entre filo gringo y acarí y a las 8 de esta noche ocaña 2000 y ábrego el viernes también en la primavera a las 2 de la tarde juegan ocaña y acarí a las 4 ábrego y el tarra y a las 6 filo gringo y formadores el sábado los partidos serán en el estadio a las 8 de la mañana filo gringo y ocaña a las 10 formadores y ábrego y a las 12 meridiano el tarra juega con acarí el domingo a las 8 de la mañana se jugará por el tercer puesto y a las 10 la final entre el primero del grupo a y el primero del grupo b y y Gracias por ver el video.